Mi nombre es Ursino Rodríguez Loaiza, soy el cronista municipal y les quiero comentar que Teolocholco, entre otras cosas, significa el lugar donde se adoran todos los dioses y efectivamente aquí en Teolocholco por lo menos cada semana hay la celebración de algún santo o se hace la celebración de algún santo en el que se prepara el rico molito, los tamalitos, a veces el pulque, la cerveza y el vino entonces dentro de sus tradiciones pues Teolocholco se distingue por una de ellas que es la de la adoración a todos los dioses El motivo que nos trae en este momento acerca de los orígenes del carnaval yo recuerdo que por ahí cuando eran los años 60 o 50 un grupo de personas jóvenes en ese momento se organizaron y empezaron a bailar lo que nosotros conocemos como cuadrillas esas cuadrillas se bailaban aquí en la iglesia, después se pasaron aquí al centro y un tiempo se realizó el baile de cuadrillas aquí en la explanada y otro tiempo en la escuela primaria Vicente Guerrero y bueno pues la gente le empezó a gustar, poco a poco se fue haciendo más popular y hasta llegar a lo que es el baile de carnaval que entre otras cosas se clasificaba o lo que lo distinguía era que los hombres, algunos de los hombres se vestían con ropa de mujer y andaban trayendo una muñeca y la muñeca la daban a besar a aquel que estuviese distraído en el evento del baile del carnaval eso era lo característico, entonces no había mujeres que salieran sino que eran los hombres los que se disfrazaban y andaban trayendo la muñeca para darle de besos a la muñeca a la persona que estuviese distraída así poco a poco se fue formando el carnaval decía yo que ha sufrido muchos cambios porque en la actualidad bueno pues existen varias cuadrillas y cada una de las cuadrillas tiene su propia organización su propia forma de organizarse y las piezas que se bailan son muy variadas me parece que hay alrededor de 5 piezas y se bailan y bueno pues aquí hacemos el evento de tan pronto se inicia la semana santa o desde antes de que se inicie la semana santa se hace el evento de carnaval ahora es muy distinto a como se llevaba antes decía yo lo tradicional aquí es la culebra es un baile en donde los charros y así les llamamos a los que se visten de esa manera los charros se agarran en el baile de la culebra se agarran a cuartazos entonces la gente se pone muy a la expectativa porque lo fuerte del baile es cuando los charros se agarran a cuartazos y las cuartas que se ocupan pues son muy pesadas, muy largas hechas de lazos, de isle y de pafuela entonces cuando truenan los cuartazos que así le llamamos pues la gente se emociona y pobres de los charros porque antes se acostumbraba a tirar los cuartazos de las rodillas hacia abajo en la actualidad ya no ahora es donde le caiga en cualquier parte del cuerpo y bueno pues andan bien protegidos y algunos si le entran a los cuartazos algunos otros no pero los que le entran ya saben que les pueden pegar en cualquier parte del cuerpo quiero mencionar que a los que les decimos los charros traen un traje muy bonito, muy elegante una capa a la que le llamamos paño el paño está bordado de lentejuela de Shakira con diferentes formas diferentes dibujos que se encargan de hacer algunas de las personas de aquí que saben coser esa ropa traen sus plumerones las máscaras y bueno la verdad es que es una alegría muy enorme cuando se viene la temporada de carnaval y toda la gente se concentra hacemos una demostración aquí de camadas me parece, no estoy seguro me parece que son siete o nueve camadas las que hay en el pueblo y cada camada le damos un espacio de una hora así que empieza desde las once de la mañana y va terminando hasta la noche todo el día cuando se hace la inauguración de las camadas es todo el día el baile de las camadas y la presentación de cada una de ellas voy a mencionar algunos nombres de los abuelitos que bueno pues ya están descansando en paz pero fueron les decía un grupo de jóvenes por ejemplo estuvo el señor Patricio estuvo el señor Dolores Dolores todavía vive estuvo el señor Luis Luis me lo recuerdo Luis Luis, 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 Luis se me fue Luis Salazar se llama Luis Salazar también vive en la actualidad como que ellos fueron los primeros en organizar este tipo de eventos se reunieron se empezaron a organizar hicieron un pequeño grupo ese grupo cuando mucho tenía unos 10 integrantes y como lo dije hace un momento de entre ellos escogieron quienes se iban a vestir de mujer y bailaban por farejas este pero eran puros hombres puedo decir que esos son los los antecedentes los vibres también han cambiado anteriormente era otro tipo de música pero todo se ha ido modernizando bueno pues que invitamos invitamos a todo a todo el público que nos vea a que se vengan aquí a Teodochulco durante el carnaval la verdad es que no se van a arrepentir se pone muy bonito y también cuando hacemos una clausura cuando ya se clausura el festival del carnaval se hace un desfile el desfile inicia en la sección tercera y se hace el recorrido de la sección tercera el lugar que le llamamos los portales hasta llegar aquí a la explanada del centro municipal entonces se pone muy bonito hacemos invitaciones a otras camadas de otros municipios y la verdad es que todo mundo espera la participación de las camadas y del cierre del carnaval es una fiesta muy bonita llena de alegría y de colores y de muchas sorpresas que pues la gente ni se imagina la música desde los orígenes la música ha sido en vivo es algo que caracteriza aquí al pueblo de Teolochonco porque la música siempre es en vivo desde que se empezaron a organizar los muchachos pues no había lo que hoy hay como tecnología sino nada más era con la música de viento pero siempre se ha acompañado de la música y la música es en vivo esa es una de las características de aquí no importa cuánto nos pueste la música lo importante es vivir esa alegría aquí en Teolochonco en los primeros bailes que se hicieron del carnaval había una persona que era la que se vestía forzosamente de mujer como que era el principal no recuerdo en este momento su nombre pero era el que portaban la muñeca y la muñeca la daban a besar a aquellos que estuviesen distraídos entonces cuando menos te imaginabas te besaban te daban besos en la muñeca ¿cómo ha sufrido cambio el carnaval de Teolochonco? bueno en un principio decía yo que bailaban cuadrillas como que ese era el baile más tradicional exclusivamente el baile de cuadrillas pero a través del tiempo se fueron organizando ya con hombres y mujeres y entonces empezaron a salir muchas de las de las chicas que les gustaba el carnaval y que les sigue gustando el carnaval se empezaron a salir entonces la el encargado los encargados compran la ropa o el vestuario de todas las las chicas las visten muy elegantemente de manera atractiva al aloco en mano muy elegantemente vestidas y bailan ahora por farecas pueden bailar en las cuadrillas ahora se les llama las doncellas este bailan en esas cuadrillas y bueno la verdad es que se pone una fiesta muy bonita pueden ser desde 10 mujeres pueden ser más entre más allá mucho mejor porque el baile de las cuadrillas luce bastante y bailan en el centro de las cuadrillas y todos los charros bailan alrededor de lo que se ocupa como el escenario aquí en la explanada o en el patio o en la calle según donde los compren también ahorita que dije los compren pueden salir por los vecinos a recorrer las calles y las familias compran a los huevos en el carnaval a la cuadrilla y entonces dependiendo de la cantidad de dinero escogen o en qué es el que van a bailar qué es lo que van a bailar qué baile van a bailar y de de preferencia pues mucha gente nos gusta que bailen este la la culebra que es el de los más tradicionales te ha cambiado totalmente este ha sufrido muchas performaciones hay un compañero de de danza un compañero maestro de danza es el compañero Fordán Fárez este él con su grupo ha rescatado el baile de las cuadrillas de una manera original voy a describir el vestuario son botines meagles es este pantalón corto a la altura de la rodilla de preferencia de color rojo la camisa blanca y el saco este también de color rojo el sombrero con con tres cuatro plumas que le ponen y ese es el que se baila así en en cuadrillas sí dentro de los bailes populares que se tienen aquí en las fiestas del carnaval está la marcha que es la entrada la primera la segunda la tercera el jarabe inglés la muñeca y se han agregado este danceras y cinco de mayo y desde luego lo que ya les había mencionado que es la que bueno este bueno pues hacerles la invitación decía yo que empieza desde antes de antes del del este ¿cómo se dice? del miércoles de ceniza un día un domingo el domingo antes del miércoles de ceniza empezamos aquí las fiestas del carnaval y concluimos como son varias camadas concluimos desde decía yo a veces hasta después de semana santa concluimos con el desfile del carnaval en donde se hace la clausura es un evento muy bonito ojalá nos puedan acompañar puedan visitarnos y pues si vienen bienvenidos a Pueblo Cholco con gusto los esperamos Pueblo Cholco los va a recibir con los brazos abiertos bienvenido con los brazos Gracias.